En un trabajo conjunto con las entidades de recuperación del espacio público, nos acercamos a las 100 con 15. El IDU hace un sellamiento definitivo de estos cuatro grandes huecos para que así ya definitivamente no sea utilizado por estas personas debido a que la comunidad se ha estado quejando de la presencia de habitante calle y de los delitos que se han estado cometiendo por la zona. Es muy importante el trabajo que hizo la Secretaría de Integración Social tratando de persuadir y de comentarle a todos los habitantes de estos puentes, de este sector de las 100 con 15, de que se incorporen a los programas. El día de hoy todavía encontramos un hueco que está siendo utilizado como cambuche estructural debido a que utiliza la estructura del puente para resguardarse y este habitante tenía ahí unos muebles en serie, casi todo un apartamento. Por ese motivo se le informa que no puede estar utilizando estos espacios, se le ofrecen las alternativas, el distrito le tiene unos programas de incorporación a la sociedad y así vamos a poco a poco controlar la zona para evitar los delitos que venían cometiéndose en esta zona. El personal que se ha incorporado a trabajar al distrito son personas que antiguamente eran habitantes de calle, que eran personas que andaban deambulando por la ciudad y hoy en día ya pertenecen a una entidad que trabaja, que recupera, que limpia el espacio público. ¿Qué más que es un ejemplo claro de mostrar que ellos mismos traten de mostrarles a todos estos habitantes que no se han incorporado, que esa sí es la solución?